Hola, soy el Dr. Méndez, cirujano plástico de Clínica Sansa, y en este video hablaremos del hipofilin facial. El hipofilin, como ustedes saben, es la transferencia grasa de algún lugar del cuerpo a otro. Este procedimiento lo realizamos cirujanos plásticos. Esto es importante de saber. Y es coger grasa de algún lugar del cuerpo, puede ser la barriga, de los lados, de las piernas, de los brazos, y en este caso transferirla a nivel facial para dar relleno y volumen cuando queremos que este sea permanente, porque estamos cansados de que ponemos rellenos faciales que puede ser que al cabo de un año o dos años tengamos que repetir. Si tenemos un resultado definitivo, podemos recurrir al hipofilin. Lo hacemos a través de cambias pequeñitas en el hospital. Es un procedimiento ambulatorio con anestesia local, no sientes ningún tipo de dolor y te recuperas más o menos en una semana, que es lo que puede durar un moradito. Esta grasa, los cirujanos prácticos la procesamos con el avance de la tecnología, el tiempo y la mejoría de las técnicas, ya logramos que la grasa que cogemos, que procesamos y que introducimos en algún lugar facial, sea un resultado permanente. Antes no se sabía mucho de todo esto y la grasa al final no terminaba siendo un resultado permanente. Una cosa importante es que la grasa también tiene células males, que al procesarla de una buena manera, las conservamos y esto hace que le dé vitalidad a la piel. Ya como cualquier relleno facial, lo podemos usar tanto para un relleno a nivel frontal, entrecejos, como discusantes, patas de gallo, ojeras, óvulos, mandíbula, mentón y hasta los labios. Tenemos muchos años de experiencia y los invitamos aquí, aquí en Casanza, para que vengan y podamos resolver sus dudas y ver cómo podemos ayudarnos. Muchas gracias.